El Centro Internacional de Investigaciones o Trasboces en Educación de Claxo Venezuela, la Sede Histórica de Bachilleratos Populares de Argentina y el Centro de Investigación Eduardo de Río Río de Claxo México invitan a los Seminarios de Formación Permanente, una iniciativa que busca fomentar el pensamiento crítico y la reflexión biológica para la construcción de alternativas ante el neoliberalismo educativo. Comenzamos este 10 de junio con el catedrático y sociólogo Boaventura de Sousa, quien participará con una conferencia denominada Desafíos del Pensamiento Crítico en la Post-Pandemia. Entre sus horas más recientes tenemos la cruel pedagogía del virus, descolorizar el saber reinventar el poder, y Epistemología del Sur, de las cuales dejaremos el link para la descarga en la descripción del video. Todos nuestros seminarios son gratuitos y de libre acceso. Solo deben inscribirse y seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, donde encontrarán información importante sobre todas nuestras actividades. En nuestros próximos seminarios de la Otra Política nos acompañarán Piedad Córdoba el 16 de junio, Noan Choskin el 23 de junio, y Juan Carlos Monedero el 30 de junio. En la mesa de formación tendremos a Katherine Wall el 17 de junio y a Francese Pergó el 24 de junio. Las y los esperamos este 10 de junio con Boaventura de Sousa a las 15 horas de México, 16 horas de Venezuela y 17 horas de Argentina. La transmisión será por el YouTube de Otras Voces en Educación y por las páginas de Facebook de la CI Histórica y del Centro Internacional Eduardo de Río Río, entre otras organizaciones. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos por nuestras diferentes redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!